Hola, gente bonita, audiencia de Datacast. Bienvenidos a este capítulo número 18. Comenzamos la semana del podcast hablando de temas muy interesantes. Ha habido mucho en relación a todo lo que está pasando en nuestro mundo, pero nosotros no nos vamos a ir con lo que está pasando ahora, sino con lo que pasó antes. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a hablar de las guerras, las epidemias como catalizadores de la ciencia. Yo sé que las guerras no son algo bueno humanamente, pero han traído sus buenas inversiones en la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, de ese tema es del que vamos a estar hablando hoy, Rubén y yo aquí con ustedes. Pero, no sin antes quiero decirles, no antes de empezar, quiero decirles que, pues, escuchen el podcast de la semana pasada, el cual tiene por nombre Emprender con ciencia de datos. Eso fue un capítulo muy interesante del cual estoy segura que ustedes van a aprender. Y, por supuesto, déjenos sus comentarios. Ya saben que siempre los atendemos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Rubén? Estaba muteado, pero muy bien. No, pero muy bien, Tercito. ¿Y tú? También, también, este, todo muy bien. Fíjate que este tema, a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta mucho leer de historia, ¿no? Este, me gusta toda la historia también referente a la primera, segunda guerra mundial y la historia también de antes. Creo que, creo que vale mucho la pena conocerla, ¿no? Para no poder, para no repetir los mismos errores de nuestros pasados. Entonces, todo eso a mí me gusta muchísimo. Entonces, este tema, yo sé que también, obviamente, lo vamos a conectar, ¿no? Con las cosas que vivimos hoy en día y lo que ha cambiado, ¿no? La forma en que vivimos. Y creo que siempre que hablemos de historia y en este tipo de temas va a existir como, ¿y qué hubiera pasado si, no? Sí. Y también va a pasar probablemente el Rubén y Teresita dijeron que esto, y probablemente nos hayamos equivocado. Disclaimer. Entonces, si lo escuchan aquí, no se queden con esto, investiguenlo. Creo que, creo que todo lo que les vamos a contar es algo, es un aliciente para que ustedes sepan, como nosotros lo investigamos, qué es lo que pasó en este tipo de eventos, qué es lo que se esperó y qué es lo que tenemos ahora. Pero puede haber datos históricos en los que no estemos totalmente bien sincronizados con la historia que pueden encontrar ustedes en un libro de historia. Entonces, les queremos meter la esquinita, básicamente. Mira, a ver, aquí lo que podemos poner, y agregándonos el disclaimer, son hechos que sí pasaron. A lo mejor no podemos ver con la fecha, ¿no? Pero de que son cosas que pasaron, pasaron, ¿no? Y creo que aquí lo importante, más que nada, es como analizar y discutir, incluso en los comentarios, quien quiera comentarlo adelante, sobre estos temas. Si vieron que también se nos va, no mencionamos como un tema importante de un desarrollo tecnológico o científico, pues también menciónalo en nuestros comentarios, ¿no? Este tema, yo sé que nos podemos dar de largo y llevarlo por mucho tiempo, pero, pues bueno, vamos a intentar delimitarlo en nuestro horario del podcast. Por supuesto. ¿Tú crees que ha valido la pena, Rubén? ¿La pena tener tantas guerras con el conocimiento tecnológico que tenemos ahora? Digo, viéndolo obviamente desde un punto meramente humano, claro que no, ¿no? O sea, creo que cualquier guerra ha sido nefasta y creo que en muchas ocasiones, a lo mejor más en el pasado, hay algunas sociedades o civilizaciones que se perdió mucho conocimiento y nunca las conocimos por las guerras, ¿no? Así de sencillo. Creo que también llegó a cambiar algo como en todo el contexto, porque vienen, ya ves la famosa frase que dicen, la historia siempre la cuenta el que gana, ¿no? Entonces también creo que eso ha trajiversado mucho la historia, ¿no? De cómo lo hemos aprendido y pues es lo que nos caracteriza el día de hoy. Entonces viéndolo desde ese punto de vista, pues obviamente siempre voy a estar en contra de la guerra. Si lo vemos desde un punto de vista meramente tecnológico, pues tú vas a decir, pues sí, no ha habido muchos avances y ya han sido muy buenos, aunque aquí yo pondría nada más un disclaimer, ¿no? Si no hubiera existido la guerra, yo estoy seguro que esos avances tecnológicos se hubieran dado de todas formas. A lo mejor más tardados, ¿no? Para mí las guerras fueron como un jacatón, como un jacatón en cuestión de guerra. O sea, tenían la necesidad de hacer algo rápido, urgente, porque todo el mundo quiere ganar, ¿no? Entonces fue así como un jacatón para los científicos de queremos esto, queremos hacer esto otro y tienen que hacerlo. Como tú dices, puede ser que sí lo hayamos tenido, si no hubiera habido guerras, pero a lo mejor un poquito más lento y probablemente estaríamos en otro nivel tecnológico distinto al que estamos ahora. Puede ser, totalmente. Y digo, aquí podríamos poner también de ejemplo, ¿no? ¿Qué buen catalizador puede ser que tengan a tu familia amenazada o a ti de muerte, ¿no? Para que te pongas a desarrollar. Entonces, no sé cuál sea la motivación más adecuada en este tipo de tópicos, pero digo, son cosas que han pasado en la historia, desgraciadamente. No lo sé, no lo sé. Pues sí, no era un premio como el que se dan los jacatones. Eso es un hecho seguro. Incluso tu vida, ¿no? O sea, estaba en juego. Si no hacías algún tipo de research o contribuías con algún tipo de proyecto. Entonces, pues sí, yo creo que fue algo que nos dio grandes cosas. Ahorita vamos a mencionar algunas cuantas, pero que no siempre fue en los mejores términos, ¿no? ¿Quién sabe? Solo ellos saben. Solo ellos, me refiero a los inventores, investigadores. Solo ellos saben las circunstancias en las cuales se encontraban al momento de brindarnos a la humanidad estos grandes descubrimientos. Que también digo, poniendo como objetivamente, ha habido gente buena y mala, ¿no? Entonces, yo estoy seguro siempre de que la gran mayoría lo ha hecho por buenas intenciones, ¿no? Pensando en ese escenario que no se iba a utilizar de mala manera. Yo no conozco gente que la verdad diga, ay, quiero desarrollar esto nada más para hacer daño, ¿no? Y si alguien lo quiere hacer, no creo que lo diga abiertamente. Pero, por ejemplo, yo sé que más adelante vamos a hablar un poquito del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí está el famoso proyecto Manhattan, que también muchos de los científicos que estuvieron dentro del proyecto Manhattan después de la Segunda Guerra Mundial fueron los principales, perdón, impulsores, ¿no? De cuidar el armamento nuclear a nivel mundial, ¿no? Y desarmarnos, ¿no? Como naciones, que también es un tema. Pero, bueno, antes de iniciar, me gustaría iniciar con una pregunta principal que es, estamos hablando ahorita como de la guerra, pero también por aquí tenemos el tema de epidemias, ¿no? De pandemias. Que pudiera llegar a ser, pues, ¿cuál por qué se mide el nivel o el avance tecnológico de una sociedad por el poder de destrucción y no por el poder de creación? ¿Tú qué opinas de esta pregunta? Híjole, pues yo creo que le damos más peso a la primera, ¿no? El de la destrucción. O sea, a mí, por ejemplo, que me ha tocado hablar con personas de países que estuvieron envueltos en la Primera y Segunda Guerra Mundial o en alguna sí y en otra no. Su mayor orgullo es todo lo que ellos pudieron destruir y no lo que los lograron destruir a ellos. O sea, eso es algo como de, sí, nos dieron hasta por los codos, pero nos mantuvimos de pie. Eso es un gran orgullo. Es lo que se presume, ¿no? Ahora, no tanta gente te presume, ah, sí, pero se inventó X vacuna, salió la penicilina, qué sé yo. Eso como que se deja en un lugar secundario. No, sí, digo, estoy de acuerdo. Y creo que viene mucho como el nacionalismo de decir sobrevivimos, ¿no? Y el hecho de sobrevivir a una guerra literal estás manteniendo tu cultura y todo lo que ha pasado. Pero digo, si nos vamos, por ejemplo, un poquito antes del contexto del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, simplemente si ponemos el contexto de Latinoamérica, ¿no? Y todo este avance tecnológico, creo que muchas veces en la escuela erróneamente se ha vendido la idea de que, por ejemplo, vinieron los europeos a América y trajeron todo el avance tecnológico, ¿no? Y que la ciencia y no sé cuánta tontería dicen ahí en los libros de historia de primaria. A todos los padres, por favor, lean esos libros otra vez, cuiden lo que le enseñan a sus hijos. Pero bueno, ese es otro tema. No, pero lo que voy a decir es que se vende mucho como esa idea porque, pues bueno, ellos ya traían fusiles que primero, pues no era tecnología inventada por los españoles, sino que la pólvora, pues venía proveniente, ¿no? De China, ¿no? Fueron los que lo llegaron a desarrollar particularmente. Y acá, por ejemplo, a lo mejor de armamento no teníamos armas tan avanzadas, ¿no? En el, como los del susodicho viejo continente. Tenía la misma edad, pero bueno. A lo que voy con eso nada más es de que, por ejemplo, lo que eran los avances, ahora sí que principalmente en matemáticas, en astronomía, en higiene, eran mucho más avanzados que en Europa, ¿no? Y de hecho, la famosa ciudad de Tenochtitlán era una ciudad mucho más grande aún que Londres, era más grande, cinco veces más grande que Sevilla. O sea, era una de las ciudades cosmopolitan más grande, ¿no? O sea, de todo ese, de todo el mundo en aquel entonces, ¿no? Porque se estaban hablando cerca de un millón de habitantes. Y aparte, ellos tenían, a diferencia de otros, ¿no? De otras civilizaciones, pues, utilizaban calendarios incluso que eran más precisos que los que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, se tenía un calendario lunar, obviamente, pero también se tenía el solario, ¿no? Que era, que se mide en base al sol. Entonces, y esos, pues, tienen un error muy minúsculo que tienen una corrección muchos más años, ¿no? Como acá, que cada cuatro años tenemos un año y si esto, ¿no? Porque no se ajusta perfectamente el cálculo. Pero, bueno, son cosas que nos han convenido en cuestiones de las sociedades como la han llegado a elegir. Pero lo que voy con esto es de que los mayas habían descubierto, ¿no? El cero, ¿no? Desde antes todavía no saben sus cálculos, digamos. Y creo que es un error, ¿no? Calificar solamente por el lugar, por el armamentista. Yo lo sé, o sea, sé que es importante hasta cierto punto porque todavía vivimos en una sociedad muy rudimentaria en el sentido de que hay un problema y el que va a tener mayor palabra va a ser el que tiene la posibilidad de destruir al otro, ¿no? Totalmente. Y eso va a seguir pasando. Y eso ha seguido desde el inicio de la humanidad, ¿no? Entonces, siempre que hablamos del modo utópico, de, ay, sí, es que no haya guerras y eso, pues, es algo utópico. O sea, al día de hoy, siguen existiendo guerras, ¿no? Alrededor del mundo. Y sigue habiendo desarrollo tecnológico a través de ello. Entonces, quiero ver un país que literalmente no esté invirtiendo, ¿no? En comprar armamento o, por ejemplo, en desarrollar armamento. Me pregunto si algún día vamos a llegar a ese punto. Creo que es algo como el PIB, ¿no? Lo que mide a un país. O sea, su ejército es también, o sea, y desde siglos anteriores a los que tú mencionas. O sea, el tener un buen ejército, el tener un buen armamento, era lo que le daba el poder a la monarquía. Para, era lo que decía, qué tal fuerte eres y quién se va a meter contigo y quién, ¿no? Entonces, sí ha sido algo que has sobrepasado, que sobrepasa, yo creo, los inventos que puedas tener. Aunque siempre ha habido un gran inventor en todos esos siglos de los que estamos hablando, ¿no? Y siempre ha habido grandes contribuciones de las que, algunas de las que poco se habla, pero otras de las que, de las que sí tenemos más conocimiento. Entonces, pues sí, hay esa división. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Tú con cuál te quedas, Rubén? Bueno, yo creo que nunca hay que olvidar a las personas que lo hicieron, ¿no? Porque literal, en ocasiones han sido personas que dieron sus vidas, ¿no? Por dejarnos ese conocimiento. Y también aquí, por ejemplo, creo que vale la pena remarcar algo. Una pregunta interesante es, ¿cuántos científicos desarrollaron algo pensando que se iba a utilizar para el bien y se utilizó para el mal? ¿No? Sí. Y digo, otra vez, viene el ejemplo siempre de la bomba nuclear. El desarrollo de la energía nuclear, pues es una energía limpia, ¿no? O sea, es una energía que provee tanta energía, ¿no? Por ahí hay memes que dicen, pues en realidad es la energía del sol, ¿no? Nada más que muy cerquita. O sea, pero a lo que voy con todo esto, pues son formas, ¿no? Obviamente trabaja diferente la energía nuclear. No estoy diciendo que sea exactamente igual por la forma que trabajan los generadores. Pero a lo que voy con esto nada más es de que los desarrolladores de esta tecnología a lo mejor no lo hicieron porque era lo que querían y se vieron presionados para desarrollarlo de esa manera. Y la pregunta es luego cómo quedaron ellos en la historia, ¿no? ¿Pudieron haber quedado como héroes o como villanos? Sí, sí, totalmente. Y me gustaría creer, como en las películas, que dejan puertas traseras en sus creaciones para luego poder ser destruidas. En ocasiones, sí, totalmente estoy de acuerdo. También opino eso. En ocasiones creo que no es posible. Pues sí, no son Iron Man, ¿verdad? No, no son Iron Man. Incluso, por ejemplo, luego desarrolla armas para luego pedir, ¿no? De que no se usen. Pero digo, nos podemos ir poniendo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y podemos empezar a hablar como de algunos inventos que se desarrollaron gracias a ellos, ¿no? Yo me acuerdo que en la temporada de la Primera Guerra Mundial, pues ya era ahora sí que un mundo globalizado. Ya había mucho comercio, ¿no? Entre América y Europa principalmente. Y, pues bueno, también fueron los estadounidenses los que entraron al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ya fue por eso que se le catalogó como Guerra Mundial. Como Mundial. Ajá, ya está que entraron ellos. Pero hubo avances interesantes, ¿no? ¿Algunos que te acuerdas de ellos? Ajá, yo estoy muy feliz por uno como mujer, mujeres, escuchen esto. En la Primera Guerra Mundial fue donde se descubrió, bueno, no se descubrió, se inventó la toalla sanitaria. O sea, ¿qué tiene? Muchos podrán decir, ¿qué tiene esto de ciencia? Probablemente nada. Pero es una compresa que reprime algo. Y que a nosotros nos salva la vida. Entonces yo creo que fue un gran descubrimiento que hasta la fecha todavía prevalece. Que ahora, pues, se está yendo un poco más allá y está evolucionando. Se está promoviendo el dejar de usarla para contribuir más al medio ambiente. Y usar las copas, ¿no? Que también ya son otro invento más de nuestra nueva era. Pero por lo pronto y por lo mucho que duró, yo creo que ese ha sido uno de los grandes inventos que a nosotras como mujeres nos favoreció bastante. Que literal, no todos son de destrucción. Eso también es lo importante, ¿no? Sí, sí. Literal, digo. A lo mejor el objetivo era de que pudieran estar más cómodas en el campo de batalla, ¿no? Pero, o sea, son cosas que también quedaron por ello. También creo que algo de lo que se impulsó bastante fueron todo lo relacionado con las vacunas, ¿no? Se empezó a promover también más el uso de vacunas, ¿no? Que también más al ratito vamos a hablar de las epidemias y, digo, estamos viviendo una. No hay caso más claro. No hay caso más claro, ¿no? Pero también el uso de las vacunas fue uno que se empezó a utilizar bastante, ¿no? Sí, sí, sí. El gas mostaza fue otro de los grandes inventos porque ya había, hasta donde sé, ya había gases, el cloro, pero no era tan dañino, no era tan irritante. No, no lograba su cometido. Y había otras mezclas de cloro con fósforo o algo así. No me hagan mucho caso, pero era una mezcla de cloro con otra cosa que al parecer. Ni tampoco lo intenten en casa, por favor. Exacto, no lo intenten en casa. Que al parecer en pruebas de laboratorio resultaba ser muy efectivo, pero ya en las condiciones climatológicas no. Se congelaba antes de hacer el efecto que debería de hacer, ¿no? Sin embargo, el gas mostaza sí vino a cumplir con su cometido. Y ahorita no sé si tú sepas, Rubén, si es el mismo gas mostaza que nos recomiendan a nosotros como mujeres traer en un llaverito así por si acaso. No sé si es la misma intensidad. No sé si sea la misma concentración, pues es a lo que la misma. Yo me imagino que a lo mejor algunos elementos obviamente los tiene, pero me imagino que ya los porcentajes y eso se han actualizado algo manejable en la vida sin que puedas matar a otra persona, ¿no? Sin que te metas como en ese tipo de problemas. Lo que me hiciste acordarme ahorita que mencionaste el gas mostaza fue el desarrollo de las onusas máscaras de gas, que sí afectó mucho en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda ya todos tenían máscaras. Incluso tenían máscaras hasta para los perros, ¿no? Que ya fue algo así como que muy común. Todos ya te... Creo que siempre existe ahí, ¿no? Mientras uno lo tenga y el otro no, es una ventaja militar. Ya cuando todos lo tienen y todos tenían máscaras, pues sí, o sea, si lo seguían usando, pero no era así tan seguido porque pues lanzaban el gas mostaza y todos tenían que ir con máscaras y todos peleaban con máscaras. Entonces, ahí la pregunta era, pues, ¿qué te convenía pelear? ¿Con todos con máscaras o todos sin máscaras, no? ¿Dónde pensabas que te ibas a ganar más? Pues era ya parte ahí de la estrategia. Sí, por supuesto. Sí, 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 la Guerra Mundial nos dejó, nos dejó grandes, la Primera Guerra Mundial nos dejó grandes descubrimientos. No puedo recordar otra cosa. Uno que creo que merece una mención especial y es esta Marie Curie, ¿no? Creo que ella, digo, es una de las mentes más inteligentes que ha pisado la faz de la Tierra, ¿no? Fue, sí, la primera mujer que ganó un Nobel, pero también fue la primera persona, ¿no? En ganar un Nobel en diferentes áreas que fue en física y en química. Y ella incluso también estuvo participando, este, ¿cómo se llama? En la Primera Guerra Mundial con una máquina de radiografías portátiles, ¿no? Que ella estuvo en colaboración con la Cruz Roja y con un grupo de mujeres feministas en la guerra y ellas estuvieron haciendo eso, literal, o sea, ahí los reportes cuando lean un poco acerca de esa historia, ella estuvo salvando a muchas personas de que les estuvieran haciendo amputaciones por fracturas, ¿no? Entonces, literal, con esta maquinita portátil que podían ver en ese momento la radiografía, pues evitaban la amputación y pues nada más con eso, pues ya los podían mantener a salvo y que sobrevivieran, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Yo creo que... Solo es una cosita de todo lo que hizo Marie Curie, ¿no? Claro. Yo leí algo acerca de las vacunas, este, como les digo, no lo intenten en casa ni me crean mucho, pero algo que pasaba mucho en las guerras es que, aparte de que había bajas por la misma guerra, había bajas por enfermedades, o sea, la tifus fue algo que fue una enfermedad que dio pie a que hubiera muchas pérdidas en los ejércitos. Y creo que la vacuna se desarrolló también de una manera medio rápida, así como lo que estamos viviendo con el COVID-19, y también fue algo que les ayudó a reducir esta tasa de mortandad de un... Creo que de mil, de cada mil hombres, ciento veintitantos se enfermaban, y de esos ciento veintitantos se redujo a uno. O sea, un hombre por cada mil hombres, este, ya no se enfermaba, se enfermaba más bien. Solo uno de mil se enfermaba de la... Sí, 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 es un porcentaje bastante alto. Que también un desarrollo que se empezó a hacer en el transcurso de la... Fue a finales de la primera y ya luego llegando a la segunda, fue también los antibióticos, ¿no? Y la famosa penicilina. Que ahí fue también donde entró el punto de, oye, pues vas a tener heridos ahí, y no los vas a poder llevar a un hospital luego, ¿no? Entonces ya luego también con el invento de la penicilina, ya para el tiempo en el que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, corrió un papel súper importante y vital, ¿no? En el sentido de que, pues literal, ahí sí... ¿Cuántas vidas salvó? No lo sé. Pero pues sí podemos estar seguros de que fueron miles, ¿no? Digo, los antibióticos siguen salvando vidas cada día, en la faz de la Tierra. Acuérdense, si un médico no se los receta, no los tomen. No los tomen. Por el amor de Dios, no se autorreceten. Fuera de broma, hay un escenario del fin del mundo. Ya ves que hay diferentes escenarios del fin del mundo, ¿no? Desde guerras maquilladas y todo eso. Sí. Pero uno de ellos es por antibióticos, ¿no? De que la gente utilice tanto los antibióticos que los organismos, bueno, las bacterias empiezan a, ¿cómo se llama? A generar tanta resistencia que luego ya no hagan efectos. Y algo de lo que se cree esta teoría, pues es de que cada año se tienen que hacer antibióticos más fuertes, ¿no? Y el cuerpo se está haciendo resistente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si en algún momento llega a haber algo más fuerte que el antibiótico? Las bacterias están haciendo machine learning. Porque están aprendiendo a generalizar muy bien. Están evolucionando más rápido, entonces. Exacto, están evolucionando. Sí, de hecho, un caso curioso con la penicilina, bueno, no curioso, sino un hecho, en realidad, es que fue un bacteriólogo, ¿no? El que tenía un conjunto de bacterias y que dijo, ¿por qué ya no están reaccionando igual? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que ya no están reaccionando mis bacterias? Y fue la penicilina, precisamente. Eso era lo que contenían esas bacterias. Ajá, sí. Y entonces, algo de lo que ayudaba mucho la penicilina fue en las gangrenas, que por heridas de bala, heridas de bomba, ustedes saben que si no son atendidas a tiempo, pues pueden llegar a generar este tipo de enfermedades. Y la penicilina jugó un papel bastante importante en la retención de ese tipo de enfermedad como la gangrena. Y fíjate que estos temas que estamos manejando el día de hoy, creo que un claro ejemplo fue el poder de destrucción de la Primera Guerra Mundial contra el poder de destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue un brinco muy, muy grande el que se hizo en avance tecnológico. Y todos estaban mal, todos, o sea, había gente muriendo de hambre, pero el desarrollo tecnológico avanzó como nunca. Hay una pregunta que me gustaría hacer ahorita, ¿no? Y ponerla en la mesa. ¿Por qué esa inversión es tan obvia cuando hay guerra? O sea, todo ese dinero que se le invirtió a la ciencia y que mostró sus resultados gracias a toda esa inversión, es como que muy natural de hacer durante tiempos de guerra, ¿no? Pero cuando no los hay, no se hace la misma inversión. Entonces, aquí lo que yo me pregunto es, ¿qué tendría que cambiar para que esa inversión, no digo que sea exactamente igual, porque literal le quitaban el dinero para que la gente tuviera posibilidades de poder tener su propio alimento por tener mejores armas, pero ¿qué tendría que cambiar como sociedades? ¿No? Para que esos números sean diferentes. Ay, yo creo que volvemos al poder, ¿no? Todavía. Capitalismo, ¿no? Sí. O sea, el hambre de poder y el hambre de decir yo soy el que puede, yo creo que hace que todo ese tipo de cosas que mencionas suceda. Y más si eres un país involucrado. O sea, por ejemplo, ahorita hay muchos programas para combatir el hambre, ¿no? Y digo muchos programas porque hay muchas organizaciones que lo hacen. Y yo creo que en la Organización Mundial de las Naciones Unidas está ese programa, no lo conozco el nombre, pero yo sé que debe de haber algo para ello. ¿Y por qué no todos los países aportan? Pues no es algo que a ellos les va a dejar mucho beneficio. O sea, ¿cuál hambruna hay en mi país? Por ejemplo, podría decir, no sé, Islandia. Es el único que se me ocurre. Si algún islandés me está escuchando, coméntenos. Pero a eso me refiero. O sea, no es algo que en realidad aporte mucho tal vez a ellos como país y que les pueda dejar algún beneficio. Sin embargo, hay otros que también puede ser en Islandia que diga, pues yo tengo el presupuesto y tengo la manera de apoyarnos. Pero sí son demasiadas maneras de pensar lo que creo que nos lleva a diferentes caminos. Que también hay una discusión que dicen los países desarrollados se han desarrollado a costa de los demás países que están en áreas de desarrollo, subdesarrollados o tercer mundo, como quieran llamarle. Creo que el ejemplo más claro que ha sido golpeado es África. África fue golpeado prácticamente toda la vida. Ha sido golpeado desde antes de Cristo. Fue golpeado en la primera. En la Segunda Guerra Mundial, no se diga, ¿no? Alemania conquistó bastante parte de Europa. Y de, obviamente, perdón, pero también de África. Entonces, digo, África siempre, a todos los países de África les ha ido muy mal. Y, por ejemplo, nunca han recibido como una ayuda proporcional al daño que se les llegó a hacer. Y entonces se ve como caritativo el hecho de ayudarles, cuando yo creo más bien que es como una obligación, ¿no? Pero, bueno, eso ya estamos hablando de cuestiones de ética y moral. Creo que sí, ¿no? Sí, porque hasta uno se pudieran decir, o sea, unos dirigentes de países actuales, ¿no? Que la jovia, ¿no? La corona, bueno, la corona inglesa todavía tiene a su reina. Ella pudiera tomar algunas decisiones respecto a eso. Si nos está escuchando, señora reina. You're listening to us. No, pero es que pueden llegar a decir, oye, pero yo te estoy cuidando mi población actualmente, ¿por qué voy a dejar de darles a ellos para compensar los errores de mis antepasados? ¿No? Y los otros van a decir, ¿y por qué nosotros tenemos el pie aquí en la garganta? Por culpa de tus antepasados. Por culpa de tus antepasados. Porque, fíjate, el otro día sí vi una película que estaba basada en hechos reales. ¿Qué tan accurate es? No lo sé. ¿Qué tan precisos son esos hechos históricos? No lo sé. Pero esta película hablaba de un chico que vencía el viento, ¿no? Así se llama la película. Ay, está bien padre esa película. Es en Netflix, ¿verdad? Sí, está bien chida. Está muy chida. Pero a lo que voy es, el problema de ahí era gente que literal estaba muriendo en África porque no tenía comida y el problema fue la sequía y también hubo un problema con las tabacaleras y que les arruinaron el terreno, produjeron inundaciones y demás. Natal en árboles, los árboles evitan inundaciones. Sí se inundan sus colonias. Pregúntense cuántos árboles había antes, ¿eh? Antes de echar la culpa a alguien. Este, pero bueno, a lo que voy con este, con este tema es de que él creó un aerogenerador para sacar el agua de un pozo y ya con eso literal no se estaban muriendo de hambre. Y es cuando tú, unos pudieran llegar a decir, ay, qué complicado es hacer un aerogenerador. Pues él literal la estaba haciendo la chatarra y estamos hablando. La basura, sí, sí. No estamos hablando de los sesentas, no estamos hablando de los ochentas, estamos hablando que eso pasó en el tiempo de los dos mil, ¿no? O sea, del inicio de los dos mil, cuando fue todo lo que pasó con las Torres Gemelas y demás. Fue en ese momento histórico cuando él estuvo desarrollando eso. Entonces es cuando tú te quedas de, qué tan diferente es la realidad de uno tras otro y del daño que se han hecho por las guerras. Porque otra vez, los que ganan salen victoriosos, consiguen más tecnología, tienen más poder económico, tienen más poder histórico, obviamente. Y el problema aquí son los perdedores o los que fueron suprimidos, ¿no? Los que fueron suprimidos, sí. Yo creo que ahí están los grandes perdedores, aparte de los que quedaron destruidos. Porque aparte de los, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial que se le dijo a Alemania, además creo que todavía ni alcanza a pagar su deuda. Creo que todavía no paga la deuda posguerra. Pero pues no se ve así como que le esté invirtiendo mucho en pagarla. O sea, primero me reconstruyo yo porque Alemania también quedó destruida. O sea, primero me reconstruyo yo. Perdimos guerras mundiales, o sea, no cualquiera. Y ahorita se tiene la economía de la Unión Europea, pero bueno. Otra historia de economía, ¿no? Pero sí, o sea, ¿quién se preocupa por esos otros países que ni pertenecieron a los aliados, ni pertenecieron a la Alemania? Y que de todas maneras se los llevaron entre los pies. Que estaban en medio, ¿no? Digo, el caso, uno de los casos principales es Polonia. Polonia es así, o sea, ¿qué culpa tengo de estar entre Rusia y Alemania? Sí. Que ha sido un país también muy golpeado, pero que también ha salido avante. Que, por ejemplo, con la Unión Europea, yo sí escuché algunos comentarios que sí han habido ayudas, ¿no? Por parte de la Unión Europea, pero también, para todos los países pertenecientes de la Unión Europea, pero como siempre hay presiones políticas, sociales, ¿no? De toda índole. Es como, ay, yo te ayudé, ¿no? O sea, se olvidan si era justo o no, pero no se te olvide que yo te ayudé. Yo te ayudé. Ajá. Tienes eso gracias a mí. Exactamente. Y digo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, creo que aquí del gran avance tecnológico que se llevó a hacer con este impulso de dinero. Digo, los aviones fue un claro ejemplo, ¿no? Creo que los aviones fue lo que más se revolucionó porque los aviones en la Primera Guerra Mundial, literal, pues eran aviones de hélices, ¿no? O sea, no eran de, ¿cómo se llama? De motores de reacción. Que, en cambio, en la Segunda Guerra Mundial ya lo eran. Que incluso también las comunicaciones que se tenían con los aviones fue diferente porque en la Primera Guerra Mundial todo era cableado. Entonces fue de, ¿cómo demonios vamos a hacer las intercomunicaciones inalámbricas? Ni siquiera se podían disparar. O sea, se encontraba en un avión enemigo y ¿qué le hago? La única manera de derribarlo es chocarlo. Pero no era así como de que, o sea, si llevaba un arma, o sea, lo que se dice, si llevaba arma y puedo dispararle, le disparo. Pero no tenía, no estaban nada equipados los aviones tampoco. Y por lo general, en la Primera Guerra Mundial había dos, ¿no? O sea, un piloto y uno que traía la ametralladora. La ametralladora. Ya en la Segunda ya era el mismo piloto el que podía estar controlando la ametralladora y así ya te quitabas tantos problemas, ¿no? Entonces, los aviones creo que es un claro ejemplo de todo lo que han venido evolucionando que digo, hoy en día los utilizamos todos los días, ¿no? Eso es algo así como que súper, súper, súper claro. También que otra cosa de los aviones, digo, parte de los motores de reacción, también la presurización de los aviones fue algo que también se empezó. Porque ya con los bombarderos que eran los más grandes, se empezaron a dar cuenta que entre más alto volaban, ya la presurización era algo importante. La diferente. Para que no hubiera gente que se desmayara por hipoxia y ese tipo de cuestiones. Entonces, pues sí, tenían que traer todas sus máscaras de oxígeno o vieron que ya presurizándolo, pues se había una opción de mantener vida, la vida humana. Y todos van a decir, ay, pues si te has subido a un avión, has sentido eso, ¿no? Cuando se te tapan los oídos que cierran la puerta y te despresuriza el avión. Es eso, ¿no? Por eso en las películas cuando se ve que hay una abertura, ¿no? En el avión se sale todo, pues se está despresurizando. Ese es el problema. El problema grande. Otro de los inventos, hablando de los cielos, pues fue la invención del radar, ¿no? La primera, el primer approach. El primer approach, el primer boceto de lo que es el radar. Porque era algo, era una tecnología que inventó una persona para detectar movimientos a cierto kilometraje, ¿no? Creo que eran 120 kilómetros de distancia. Entonces, esto pues ya era algo bueno para quien tenía esta tecnología porque se podían prevenir ataques. No, y el día de hoy se siguen usando, ¿no? Digo, ha habido evolución de, ahora de tecnología anti-radar. Pero sí, yo creo que el radar vino a cambiar también drásticamente la forma en que se hizo la guerra. Y fíjate, ahorita, hablando de eso de la guerra, es, si logra funcionar eso en guerra, te va a funcionar en cualquier otro momento, ¿no? O sea, creo que no hay otra presión más grande del momento de la guerra. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué hablamos del radar? Por ejemplo, el radar es un ejemplo, nada más como comercial. Bueno, no es comercial. Pero es un ejemplo de la ingeniería ambiónica, ¿no? Que es un biomimético, ¿no? Sacando, por ejemplo, el principio de algunos animales, por ejemplo, el murciélago, que utilizan las ondas sonoras, ¿no? Y analizan cómo rebotan para poderse localizar. Entonces, el radar, pues, la practica también ese tipo de principios, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí también está involucrada la, ¿cómo se llama? La biómica, ¿no? Está en todos lados. Sí, qué bárbaros. Mis respetos para todos esos inventores. Hoy con internet yo no he podido inventar algo de mí misma. Algo de mi propia mano. Y ellos, con todas sus carencias, bueno, que nosotros creemos que tuvieron carencias, pues, todo lo que lograron. Pues, muchos sí tuvieron carencias. Digo, creo que son contados más bien los casos que no las tuvieron. Porque, desgraciadamente, en el mundo capitalista y en el económico que hemos vivido siempre, quien hace dinero no es el que lo inventó. Es el que lo supo vender. Claro. No, pero bueno, ese también es otro tema. Uy, sí. Pongan en los comentarios un científico que haya, este, que no haya tenido problemas económicos en toda su vida y que haya muerto, pues, de una forma acomodada económicamente. Uno, pongan uno nada más. Digo, a mí me viene la idea de este Newton, ¿no? Newton puede ser un gran ejemplo. Unos pudieran decir Galileo, pero bueno, también Galileo fue perseguido por la iglesia, aunque ahí se disculpó y shalala. Pero pongan uno, o pongan el que se les ocurra. Van a ver que es más fácil encontrar uno que murió en la miseria que a uno que murió rico. Sí, estoy totalmente segura. Pero será muy interesante leerlos, porque, por supuesto, se nos puede estar escapando muchísimo. Entonces, sí, 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 pónganlo en los comentarios. Un ejemplo muy claro, y digo, aprovechando toda la historia que él vivió, pues, fue Alan Turing, ¿no? Uno de los grandes inventos también que se empezó a hacer para la Segunda Guerra Mundial fue en telecomunicaciones, y fue la parte de la criptografía, ¿no? La parte ya de esta famosa máquina enigma, que, digo, muchos, a lo mejor se les viene ahorita la película, ¿no? De Cracking the Code, o... Bueno, no recuerdo cómo se llama, pero ahora... Enigma, ¿no? ¿No se llama así? En español creo que es este... Rompiendo enigma, algo así, pues. Bueno, bueno, es una película buena, la verdad. Me gusta a mí en la personal mucho que habla de la vida de Alan Turing. Si quieren verla adelante, véanla. Este, pero también lean un poquito más acerca de esta historia, porque en aquel entonces los alemanes, pues, bueno, fue una máquina donde codificaban sus mensajes, que necesitaban una clave para poderla descifrar. Pero era tan buena que ellos estaban mandando por AM, o sea, por ondas de radio. Así en el aire mandaban el mensaje. Entonces, todos lo podían escuchar. Y era un broadcast que prácticamente todos podían escuchar. El problema es de que no todos lo podían descifrar. Necesitaban, obviamente, las contraseñas y necesitaban máquinas enigmas. Que, pues, esas las tenían por los alemanes. Aquí lo interesante fue todo lo que llegó a hacer Alan Turing, ¿no? O sea, Alan Turing prácticamente es el padre de toda la computación. Él puso muchas bases, ¿no? De todo lo que hoy utilizamos en inteligencia artificial. ¿No? Y, obviamente, de ese trabajo que él estuvo desarrollando, pues, también se... Continuó luego con el invento, ¿no? De las famosas máquinas de Turing, que eso ya dio luego el poder de cómputo que conocemos hoy en día, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que Alan Turing fue un claro ejemplo de que fue otro científico que no le importaba la guerra, pero que se vino involucrado, ¿no? En la guerra. Le pusieron un reto, lo resolvió, ¿no? Y que, desgraciadamente, por ejemplo, él murió en, pues, pésimas... Este... ¿Cómo se llama? Pésimas circunstancias, ¿no? Y todo... Y digo, solamente porque era homosexual, ¿no? O sea, el hecho de que fuese homosexual fue algo por lo que lo condenaron, ¿no? Porque era mal visto en aquella sociedad de aquel tiempo. Y digo, hoy en día, pues, sí, ya le han reconocido todo lo que hizo, ya va a salir en un billete, ¿no? Ella en Inglaterra, o sea... Pues, sí, ¿no? Pero, pues, mientras él vivió, pues, sufrió lo que... Tuvo que sufrir. Murió de una forma trágica, ¿no? Y, pues, bueno, prácticamente él... Parecía otra persona totalmente diferente por el tipo de drogas que empezó a nadar. Porque él tuvo una castración química, ¿no? Entonces, también, digo, una... El final de su vida no fue muy grato, ¿no? Pero, digo, fue una de las personas que ha causado uno de los mayores impactos en la vida. Por supuesto, porque... Básicamente, por su invento... O sea, los aliados tomaron otro rumbo, ¿no? Y por su invento, este... Pues, empezaron a descifrar... A descifrar todo lo... Todas las conversaciones y tomaron acciones sobre ellos. Entonces, dicen que gracias a este invento le restaron mínimo cinco años a esa guerra mundial. Que pudo haber cambiado el resultado totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. El resultado pudo haber sido muy distinto. Sí. Ese es un ejemplo. Digo, ¿qué otro ejemplo podemos hablar? Pues, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos. Los submarinos. Ya los de Altamar, esos también se desarrollaron bastante. Hoy en día, pues, están los famosos submarinos nucleares. No sé qué pueden enviar bombas nucleares desde cualquier parte del mundo. Pero también, pues, bueno, la energía nuclear. Creo que eso es algo que no podemos dejar de hablar. El Proyecto Manhattan fue el susodicho proyecto, ¿no? Que vino a revolucionar todo esto. Irónicamente, en el Proyecto Manhattan había varios científicos judíos, ¿no? Eso es también una de las cosas muy curiosas que sucedió. Muchos científicos, cuando empezó todo el régimen nazi, empezaron a escapar, ¿no? De Europa. Y se fueron a América, principalmente. Y, pues, bueno, en América, pues, sí les dijeron, ah, sí, te recibo, claro, pero ven, vente a trabajar en el Proyecto Manhattan. El problema, y ustedes pueden leer la bibliografía de todos estos científicos que participaron en el Proyecto Manhattan y específicamente de los que emigraron, porque incluso había alemanes judíos y demás que emigraron y estuvieron participando en ese proyecto. También algunos americanos e italianos. Había de varias nacionalidades. Pero van a ver que muchos de ellos, algo que no querían participar en el desarrollo, ¿no? Pero también hablan mucho de que se les llegó a presionar en el sentido de, es que si tú no lo haces, vamos a perder la guerra y, pues, se va a perder todo. Entonces, también por el miedo de perder la guerra, pues, fue el desarrollo de ese tipo de tecnologías, ¿no? Con el famoso Proyecto Manhattan de poder crear la bomba, que hoy en día, pues, sí, se desarrolló la energía nuclear, que sabemos los accidentes que han pasado, como en Japón, en Chernobyl, pues, bueno, lo malo que puede llegar a pasar cuando hay un error. Pero también hemos visto el gran poder de desolución que tienen, que es nefasto. Dicen que aquí en México hemos tenido un problema de energía nuclear, ¿no? Sí. Sí, pero no recuerdo. Mucha gente va a decir que ni siquiera tenemos energía nuclear. Fue algo así, de un reactor, de un reactor químico nuclear que fue en un estado del norte del país. No recuerdo si fue Chihuahua o Coahuila. Búsquenlo. Estoy segura que van a encontrar esa historia y la van a encontrar interesante. Es algo, fue un accidente nuclear. No tengo bien los datos, pero está interesante la historia. Tan interesante que no me acuerdo de ella, pero estoy segura que existe y puedo darla de referencia. Así es. Y bueno, si dejamos las guerras un poquito, Rubén, y nos vamos a las pandemias, precisamente estamos... Vamos a pasar algo más bonito, pero no. No. Justamente estamos viviendo una, ¿no? Y creo que el terror nos agarró a todos cuando lo declararon pandemia. O sea, al inicio, pues una epidemia, una enfermedad que nació en Wuhan, que se dieron a conocer los detalles de cómo se originó y de cómo... era la expectativa, ¿no? El consultar ese mapa y ver cómo... Para las personas que nos están escuchando es que mi hijo se dieron los detalles y Teresita hizo el signo de comillas. Sí, se dieron los detalles entre comillas. Y bueno, todos estábamos a la expectativa, ¿no? En ese mapita de la Universidad de Hopkins donde estábamos viendo cómo era que avanzaba esta enfermedad y la catástrofe llegó, ¿no? Se declaró una pandemia, se declaró que estábamos en esas circunstancias y pues la estamos viviendo y si me estás escuchando pues eres un sobreviviente de ella. Que a lo mejor ahorita, fíjate que eso que dijiste que se me hace muy cierto, creo que al inicio estábamos como con más paranoia y ahorita ya como que la sociedad se fue hasta el otro lado de, ay, no me voy a morir, no pasa nada y ¡fum! ¿no? Creo que también ha mostrado muchas flaquezas que existen en la sociedad donde se ha puesto en una balanza lo económico y también el de, creo que también cambia mucho cuando una persona ha tenido a alguien cercano que falleció por el COVID a alguien que no lo ha tenido, ¿no? Como que cambia totalmente su juicio y hemos visto mucho egoísmo también en la forma de la sociedad en general, no estoy hablando de personas en especial, aunque si me están escuchando y te sentiste incómodo, tú sabes por qué, pero a lo que voy es, creo que obviamente tenemos que poner en la balanza de seguir con la economía porque si no luego hay otras pérdidas de trabajo, hay muertes de otro tipo, este, pero bueno, aquí lo importante más que nada es cómo se llega a balancear, ¿no? Porque muchos van a decir, hay gente que se muere más de por otra enfermedad, por paros cardíacos, por diabetes, por etcétera, ¿no? Aquí yo creo que la diferencia más grande son dos puntos, el primero es, si tú tienes algún otro tipo de enfermedad, no sé si es diabetes, ese tipo de cosas, fue por tu estilo de vida, ¿no? En ocasiones, obviamente también la genética es importante, pero en su gran mayoría creo que fue por el estilo de vida y fue algo que tú estuviste guiándote por años, inconscientemente, conscientemente, y por una enfermedad, por una epidemia, pues tú no la estás buscando cuando sales, ¿no? A lo mejor sales por necesidad. Y el otro punto más importante también es de que se demostró la capacidad hospitalaria de un país, o sea, estábamos hablando de que el 5% de una población necesita estar en el hospital y quiebre el sistema médico, ¿no? Entonces, creo que también es una oportunidad importante para voltear a ver a la gente, ¿no? A los centros médicos, de que siempre dicen, ay, es que está sobrepasado, ¿no? O no es muy eficiente, pero ver que en realidad, o sea, en porcentajes de población, la comunidad médica es pequeña, no es grande, y que es imposible si todos nos enfermamos, siempre. Sí. Y la solución, pues no va a ser que la mitad de la población, pues, sea un volado así de, ah, tú vas a ser médico, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues no, es imposible, ¿no? Y es inviable para una sociedad. Entonces, creo que también mostró eso como esa conceptualización que a lo mejor no teníamos antes, ¿no? Sí, sí, definitivamente sacó lo mejor y lo peor de nosotros, de muchas, de muchas de las personas que habitamos este planeta. Y, pues sí, salieron a reducir muchísimas de nuestras debilidades, pero también muchas, muchas de nuestras fuerzas, ¿no? es como en México, cuando ocurren los terremotos que son los desastres naturales más grandes que hemos tenido, si mal no recuerdo, pues sale también la gente a flote a ayudar, a aportar, y aquí a nivel mundial con la pandemia, pues surgió lo mismo, ¿no? ¿cuánta gente no se unió como para encontrarle solución a la pandemia? ¿Por cuánta gente que le dedicó años, no solo el año de la pandemia que estuvimos encerrados? Bueno, yo todavía estoy encerrada, ¿no? Pero el año oficial, ese 2020 que nadie quiere recordar, es como el año oficial de la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo estuvo en casa. Y, pero fueron años de desarrollo atrás de la vacuna que tenemos al día de hoy. ¿Cuánta de esas personas no estuvieron durante años detrás de ese desarrollo? No, y te puedo preguntar, por ejemplo, yo no me sé los nombres de los científicos puntualmente. Yo tampoco. Y también hay algo importante aquí aclarar, de repente vemos artículos de, ah, fue esta persona quien la desarrolló, en realidad ya son grupos de investigación muy grandes. O sea, ya no es solamente una persona, es una lista de personas, ¿no? que estuvieron en el desarrollo de estas vacunas. Y como tú dices, que estuvieron trabajando estos 20 años, ¿no? hacia atrás, para que hoy en día se pudiese desarrollar la vacuna en un año. ¿No? Sí. Es un gran avance tecnológico, pero también, simplemente, si queremos hablar de inversiones y catalizador, ¿no? De las epidemias y las guerras, etcétera, como por el desarrollo de ciencia, ¿cuánto dinero no se invirtió para el desarrollo de la vacuna en cuanto se descubrió el virus? Todos los gobiernos fue así de, ahí va el dinero, ¿no? O sea, no me importa, ahí va el dinero. Y tú dices, ah, mira, ve, entonces esa era la motivación adecuada, ¿no? Sí. Es que, como dice el dicho, ¿no? Ahogado el niño, tapado el pozo. O sea, hasta que en realidad llega es cuando le quieren realmente invertir algo que no está de un día para otro. que ese es el problema. Sí. Por más dinero que le metas, no va a ser más rápido. O sea, sí lo vas a hacer lo más rápido posible, claro que sí. Porque puedes hacer más experimentos en paralelo y vas a aumentar eso, pero también hay un límite, por más billetes que le metas, no va a ser más rápido. Sí. La ciencia lleva tiempo. Entonces, no sé si debemos de estar como pensando o preparándose con el temor de, puede venir una epidemia, puede venir una guerra y por eso tenemos que estar invirtiendo continuamente en ciencia. o cuál debería de ser la mejor motivación para que un tema así funcione, ¿no? Híjole, está bien difícil porque hay muchos temas que tienen importancia, ¿no? La hambruna, por ejemplo, es una, el del agua es otra, que nos estamos quedando sin agua dulce. Entonces, hay muchos temas que merecen la atención de los países y no se tienen los recursos suficientes para atenderlos a todos en paralelo, como tú dices. Pero también, por ejemplo, ese tipo de problemas invirtiendo en ciencia, en ciencia, perdón, se pueden resolver. Sí, también. Pero no lo hacen. Es difícil. Es difícil. No, es que fíjate, hasta que no, no se tocan, como tú dices, las personas de poder, hasta que no se les tocan los bolsillos, hasta que no los sienten en los bolsillos, es cuando no se hace la inversión. Porque incluso hay gente que se ha hecho millonaria por las guerras, digo, Estados Unidos, no, que son sus negocios, vender armamento. El desarrollo y la venta de armamento, sí. Es como, por ejemplo, Estados Unidos culpa a México de la importación de droga, ¿no? Y dicen, oye, pues es que los estadounidenses están comprando droga y luego los mexicanos dicen, oye, pero tú estás metiendo armas a México y pues los estadounidenses dicen, pues es que los mexicanos están comprando armas. Entonces, es cuando se queda en un círculo vicioso. Sí. O sea, mientras haya gente para todo, pues ahí va a estar el problema. En ese sentido, ¿no? Y cómo, cómo, si nos metemos un poquito más a nuestra área, ahora sí, hablando de ciencia de datos, que es lo que a lo mejor trae a mucha gente a escuchar, a escuchar Datacast, por fin llegamos a la sección. ¿Qué tuvo que ver la ciencia de datos en esta pandemia del COVID? ¿Cuál fue el papel que jugó la ciencia de datos? En definitiva, creo que algo que podemos decir es, tuvo que existir que se crearan las computadoras como las conocemos hoy en día y la cantidad de información masiva que se generara para tener las herramientas de poder implementar técnicas de ciencia de datos. Sabemos que se han hecho encuestas y análisis de números desde siempre y se ha hecho mucha estadística, en las guerras, todo el tiempo se ha hecho estadística, lo más posible, siempre se ha hecho. Un claro ejemplo, bueno, otra vez es lo de Enigma con Alan Turing, fue un claro ejemplo. Pero además, en esta pandemia, pues simplemente el análisis para las predicciones utilizando sistemas o modelos de predicción epidemiológicos para empezar a interpretar la necesidad de conversión de hospitales a COVID y viceversa. Creo que ese fue uno de los puntos importantes. al inicio obviamente era interesante también ver el crecimiento porque se tenía que medir de alguna manera también el nivel de propagación. Claro. Hoy sabemos que no es tan, o sea, sabemos que cosas como el cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado continuo, ayuda bastante, no al 100%, pero sí ayuda bastante. Pero al inicio, pues tú decías, es que ni con el cubrebocas te vas a salvar. Al principio yo hasta recuerdo que decían solo los enfermos pónganse cubrebocas. O sea, fue toda una experimentación porque fuimos descubriendo todo este tipo de cosas a través de la experimentación y de las pérdidas lamentablemente. Sí, a la mala, a la mala, pero así fue como avanzamos y como llegamos a un punto dijera yo que de estabilidad porque ya muchos de los estados están en amarillo y en verde. Yo no creo que sea así todavía, pero entre comillas de estabilidad. Exacto. Sí, yo tampoco creo mucho en muchos números porque creo que la historia de los médicos que son los que viven allí y han estado viviendo todas las pandemias, todas las personas del área médica, enfermeros, enfermeras, todos, todos, gente de limpieza de los hospitales, creo que no hay mejor evidencia de ellos mismos que les ha tocado vivirlo, la gente de las eméforos, etcétera. Creo que ¿cómo eran las noticias? Por ejemplo, de antes de los crematorios de gente que se quejaba porque decían es que está saliendo mucho humo. Es cuando tú te quedas impresionado de oye, es que eso no pasaba antes porque pues no cremaban gente tan seguido. ¿No? O sea, ¿quién había llegado a escuchar ese tipo de cuestiones de humo? Pues nada más las habías llegado a escuchar en historias de la Segunda Guerra Mundial cuando estaban hablando de los hornos. ¿No? Entonces, es cuando tú te quedas así, cuando pones como en ese tipo de balanzas y de conceptualización. Había gente que se molestaba porque veía humo pero tú así de oye, eso es un reflejo de las vidas humanas que se están perdiendo. O sea, no puede ser que no lo llegues a conceptualizar. Sí, sí, definitivamente. Por eso te digo, sacaba lo mejor y lo peor de todos en varios sentidos, ¿no? Yo creo que... Y la ciencia de datos creo que va a seguir funcionando para todo esto y ya, obviamente creo que los ciberataques es algo de una forma de desestabilizar a los países. Creo que de las, por ejemplo, las cosas que se llegan a proteger hoy más en el mundo son los códigos nucleares, ¿no? O sea, la forma de lanzar una bomba nuclear. Sabemos que todo está interconectado, ¿no? Y los líderes de Estado que tienen control de armas nucleares pueden lanzarlas en cualquier momento. Pero también son de los sistemas más seguros del mundo porque si un hacker pudiera llegar a tener control de alguno de ese tipo de armas, puede llegar a provocar una guerra que lleve a la extinción del mundo a ese grado, ¿no? O sea, un ciberataque pudiera llevar consecuencias catastróficas, ¿no? Como... Pues sí, literal eso. Creo que sí puede llegar a ser. Entonces, la ciencia de datos creo que obviamente ayuda con todos estos temas. Igual la criptografía es importantísima, ¿no? Y juega un rol súper importante. Y también pudiéramos hablar lo que hemos hablado en otros capítulos de podcast de toda la política como se maneja ya hoy en día, ¿no? Y creo que también mucha gente, digo, si no han visto nuestros podcasts, vean los de la temporada 1, ¿no? Los primeros capítulos. No me acuerdo exactamente qué número fue, pero aún nos hablamos específicamente del análisis político por redes sociales y demás, ¿no? Está el caso de Cambridge Analytica y eso creo que son claros ejemplos también de cómo la ciencia de datos ha venido a afectar, ¿no? Sí. Totalmente todos estos temas. Sí, definitivamente. O sea, la ciencia de datos, creo que a lo mejor no se le conocía como tal, como dice Rubén, antes era pura estadística porque siempre ha habido estadística, pero ahora ya con todo lo que tenemos, los procesos más avanzados, el poder de cómputo, infraestructura que tenemos, pues nos ha permitido hacer un poco más cosas, ¿no? Jugar en este caso de la pandemia con predicciones para saber, no sé, número estimado de muertes para X día, número estimado de contagios para X día, todo eso son cosas que se hicieron importantes con datos públicos, con datos abiertos, y que con esos datos abiertos era como se nos mostraba a nosotros ese mapa tan interactivo del que yo les estuve hablando en un principio, o sea, datos públicos. Entonces, pues sí, en definitiva la ciencia de datos ayudó bastante a, no a contener porque, porque no es algo que actúe, pero sí es algo que ayuda a actuar, a tomar decisiones. Totalmente, nos hizo comprender mejor el problema incluso con esas estimaciones que tú mencionabas, a predecir cuándo abrir y cuándo, ¿no? Exacto, así es. ¿Y qué será lo que nos espera entonces, Rubén? Digo, ya pasamos, ya hablamos del pasado, ya hablamos del presente, que es la pandemia, ¿qué es lo que nos espera? Sí, no puedo imaginarlo con tanta, es que avances tecnológicos son la base para otros avances tecnológicos. Aquí, hoy estoy como del lado no pesimista, pero sí viéndole el lado peligroso, hoy estoy como en ese plan, no, pero, por ejemplo, de los escenarios del fin del mundo, uno de ellos, pues obviamente son las guerras, pero ya las guerras ideales que son, ¿cómo puedes desaparecer a los humanos sin que llegues a afectar la tierra, por ejemplo, ¿no? Una bomba, una destrucción, pues destruye todo. Entonces dicen que las guerras por virus, guerras por bacterias, etcétera, provocar epidemias, ¿no? Poder llegar a ser uno. Entonces, yo sé que... Veo un doble mensaje ahí, veo un doble mensaje ahí. No, pero es que lo que voy a... Hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente en YouTube y en otras plataformas hay muchos conspiracionistas, ¿no? De que el nuevo orden mundial, todas esas tonterías que están hablando, hay que tener mucho cuidado con la información que es verídica y con la que no, ¿no? Creo que siempre hay que revisar las fuentes, pero por eso estoy hablando yo nada más del caso hipotético, ¿no? De los que dicen de los escenarios del fin del mundo, ustedes pueden buscarlos, hay muchas bibliotecas de eso, que son hasta un meteorito, un asteroide que nos impacte, hasta este tipo de cosas, ¿no? Pero sí es algo real, ¿no? Sabemos que los virus se siguen desarrollando, ya ha habido a través de la historia que se han desarrollado. Entonces, algo importante hoy en día y como sociedades y con todo lo que ha pasado es que sociedades, por ejemplo, como China, cuando ya se tengan pruebas irrefutables de que sí fue o no fue en Wuhan, etcétera, ese tipo de cosas, se tienen que abrir a toda la comunidad internacional, ¿no? Creo que es la única forma como humanidad de teniendo esa confianza de decir, oye, epidemia, virus sigue mutando y van a seguir haciéndolo, pero mientras nosotros tengamos, ¿no? Esa colaboración como humanos de estarnos ayudando entre todos para también desarrollar las vacunas lo más rápido posible, creo que lo mejor. Si llega a haber ocultarse información de ese tipo, pues claro que es un riesgo que puede llegar a suceder una guerra por medio de virus y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que también digo, hoy en día sería tonto, o sea, muchos dicen, no, es que sí lo inició China. Yo nada más por esas personas yo les digo, ¿y qué ha pasado con todas las personas que murieron en China? ¿A poco creen que eso fue planeado? ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado siempre que se hace una aseguración de ese tipo, creo yo, ¿no? Por supuesto. Enmarcarlo cuando es una hipótesis y cuando no, pero sí, ese pudiera ser uno de los casos futuros, ¿no? El desarrollo de, pues es que son poderes económicos, ¿no? De yo tengo la vacuna, tú no, ¿cuántos vimos que salieron? No vuelvo a decir, yo ya tengo vacuna, ¿no? Yo tengo el dinero para la vacuna. Yo invertí tanto, ¿no? Y podemos ver también que el porcentaje de personas que se han vacunado en países que invirtieron en la vacuna y que son dueños de ella, a países que no, como nosotros, pues los porcentajes de vacunación son drásticamente increíbles. Que la ciencia de datos aquí ayuda mucho en un análisis, ¿no? Igual también las ciencias epidemiológicas y ciencias médicas, analizando todo esto. Donde, si no se vacuna la gran mayoría de la población, también va a haber un problema, porque el hecho de que siga habiendo gente contagiándose aumenta las probabilidades de recombinaciones y mutaciones, por lo tanto, de que si sale una nueva cepa que ninguna vacuna pueda controlar, pues todos regresamos al día uno. A lo mismo. ¿No? Entonces, eso podría ser uno. Yo estoy seguro que todos los países de potencias mundiales siguen invirtiendo, ¿no? En armamentos. Si acaso, yo creo que Alemania es el que tiene en la lupa. Pero, por ejemplo. Sí, hay uno de que a mí se me hace bien impresionante. O sea, es que yo no me puedo imaginar eso. Las balas redirigidas. O sea, yo que tengo mala puntería. como en las películas ya, ¿no? La realidad ya superó la visión. Sí, exacto. O sea, ¿cómo es que si le disparo la bala se redirige solita al objetivo? O sea, no voy a disparar hacia arriba y se va a ir hacia allá, ¿no? Pero más o menos un cierto... Pequeñas distancias. Sí, pequeñas distancias donde va a reconstruir su dirección. A mí se me hace algo así bien... Pues, muy increíble. De hecho, ahorita algo que pasó, fíjate, ahorita que mencionas eso, digo, desgraciadamente lo que está pasando con Palestina, ¿no? Israel. Están en guerra, ¿no? Actualmente y lo que está sucediendo con ellos se ha mostrado en acción algo que no solamente tiene Israel, que ellos le llaman el domo de hierro, que también lo tienen muchas más naciones, que es este... Todos los misiles que estuvieron recibiendo, ¿no? Que iban a impactar en sus ciudades, ellos literal tienen un sistema armamentista de tal manera que pueden interceptar todos los misiles en el aire y derribarlos en el aire, ¿no? Para que no lleguen y no caiga ni uno solo en ninguna ciudad. Entonces, eso es una tecnología impresionante, ¿no? O sea, obviamente voy a sacar una analogía a lo mejor muy absurda, pero es como si tú avientas una piedra arriba de un... de una zona donde hay gente, la habilidad para que un sistema la reconozca y la logre destruir en el aire, ¿no? Para que no le afecte a nadie. A ese grado estamos hablando con un misil y podemos ver el caso contrario de alguien que no tiene ese tipo de armas de un domo de hierro, ¿no? Y para los que buscan en internet hay bastantes videos, desgraciadamente, acerca de edificios que derrumbaron, ¿no? Los bombardeos de Israel. Entonces, cuando tú te pones alguien que sí la tiene protege su sociedad contra alguien que no, que no la tiene. Y el daño que llega a hacer, ¿no? Este tipo de tecnología. Y el daño... Y bueno, y también la protección que llega a tener una sociedad por este tipo de tecnología. Que también se están haciendo desarrollos de aviones supersónicos y este tipo de cuestiones porque luego la pregunta siempre es si existen las armas nucleares, ¿cómo yo puedo tener una herramienta que me evite interceptar un arma nuclear en el aire y que no llegue a caer en mi tierra? Entonces, por eso, de ahí nació la idea de los domos de hierro, ¿no? Entonces, luego dicen, todo este tipo de armas son igual desde los satélites para estar trackeando todo lo que hay en el aire. En el aire. Y por eso nace también o están haciendo también la tecnología de no detección de objetos. O sea, que no me intercepten mis misiles, que no puedan saber que esto va a estrellarse allá. Pues, de hecho, el famoso también invento, digo, obviamente los aviones que ya ves, empiezan a ver cómo funcionan todo el radar, ¿no? Estas ondas de radio, ¿no? Para que la redirección no la manden al radar, ¿no? Y por ahí está el famoso avión ese negro, ¿no? Que se veía ahí de Estados Unidos, que ese ya es muy viejo en comparación con los que debe de haber ahora que ni siquiera sabemos. Capaz que hoy en día existe uno tan bueno que no lo conocemos. Es muy probable, muy probable. Siempre las grandes potencias nos esconden cosas. No lo van a decir. O sea, si tienen algo así, no van a decir, ay, si ya tengo un avión invisible. No, que también, por ejemplo, parece salido de ciencia ficción, pero yo me acuerdo que Estados Unidos estaba trabajando en un invento igual como la capa de Harry Potter de esos que los hacen visibles. También ya tenían sistemas, obviamente se ve medio raro el que vi hace unos años, pero ya no sabes si en realidad ya lo tienen hoy en día, ¿no? Pero también el tipo de tecnología que se está llegando a trabajar. Claro, porque se le sigue invirtiendo a la ciencia y aparte la tecnología para desarrollar esa tecnología ya avanzó. Entonces, sí, es muy probable que ya haya al menos un prototipo mejor que el que había anteriormente. Los drones, digo, los drones, no podemos dejar de hablar de ellos y no estamos hablando solamente de los cuadrocópteros, o sea, de los de cuatro hélices, sino cualquier drone se refiere a cualquier nave no tripulada. No tripulada. Entonces, también, desgraciadamente, ya se están usando en las guerras actuales aviones no tripulados que desde alguien con un joystick puede estarlos controlando desde la otra parte del mundo y estar usándolos. A ese grado hemos llegado con la tecnología. ¿A dónde vamos a llegar al futuro? No lo sé. Ay, qué miedo, qué incertidumbre. Como puede ser para bien, puede ser para mal. Es que aquí hubo una pregunta interesante y de hecho esto hasta lo manejaban mucho en, ¿cómo se llama? En The Big Bang Theory, me acuerdo. Porque si es un dilema actual, ¿no? O sea, de la ciencia actual. Ellos estaban ubicando un nuevo sistema de localización más económico, más pequeño, etcétera, ¿no? O sea, ellos diseñándolo en el mejor de los casos. Pero luego llegaron los militares y decían, lo quiero. ¿En qué momento, o sea, hasta qué punto la gente, ¿no? De ciencias puede seguir desarrollando este tipo de sistemas y que no se usen en algo bélico. Estamos hablando de sistemas de machine learning, creación de inteligencia artificial. Obviamente, todos los que estamos en el ámbito, por ejemplo, en el área de computer vision, obviamente a mí me encanta estar diseñando este tipo de sistemas para ayudar a la gente, ¿no? Si hablamos de carros autónomos, lo que yo quiero evitar es de que un, o sea, que haya menos choques, ¿no? Ese es el objetivo de diseñar este tipo de tecnología. Pero, ¿qué pasa si luego otras personas que a lo mejor no lo desarrollaron, que toman decisiones, utilizan ese tipo de tecnologías para algo que no es bueno? Esto es también, creo que no hay que culpar a los científicos y hay que aprender a ver quién tiene la responsabilidad de cómo se utiliza la tecnología. Creo que hay dos formas, ¿no? Muy importantes. Es quién la diseña, quién la inventa y quién la implementa y con qué fin. Y creo que también se les debe de dar como con justa medida ese tipo de responsabilidad, ¿no? A las personas. Sí, porque así ha pasado. Muchas tecnologías que se desarrollan por el bien de la humanidad se llegan a utilizar en el caso contrario. Incluso de las medicinas, ¿no? O sea, ahí se desarrolla una medicina para convertir cierta enfermedad, pero puede utilizarse en combinación con otra para generar algo que es mortal. Sí. Y la ciencia de datos, ¿cómo está relacionada todo esto? Pues en el actual desarrollo de todo, literal, ¿no? O sea, ya no es solamente, creo que tú lo mencionaste muy bien, Teresita, hace rato. Hablaste, la estadística siempre ha estado involucrada, mencionaste, pero ahora ya también el poder de cómputo, ¿no? Y cómo llegar a manejar toda esa información. Y por eso es de que la estadística, pues no puede sola. Y ya estamos hablando de ciencia de datos, ¿no? Para que se vuelva totalmente integrador. Como sociedad, ¿qué podemos hacer? Creo que esa es la pregunta más importante, como sociedad, ¿cómo podemos hacer nosotros mismos como sociedad cuidar a nuestros científicos para que desarrollen tecnología para el bien y que nuestros líderes no tomen esa tecnología para el mal? Es algo tan difícil, Rubén. Pero en teoría como sociedad nosotros tenemos el poder, ¿no? Sí, en teoría. Muy en teoría. No lo sé, puedo sonar muy utópico en eso, pero creo que es a donde todos tenemos que mirar, ¿no? Y como sociedades si no trabajamos en eso, ¿no? Y un claro ejemplo ahorita es el conflicto entre Israel y Palestina. Hay dos opciones, o toda la humanidad es nos volteamos y no vemos, o vemos cuál es la forma de solucionar. Pues sí. Ojalá pronto se resuelva. Pues estamos ya al final del programa. ¿Cuál es la recomendación, Rubén, de esta tarde? Esta tarde, bueno, la que tenemos es la de Alan Turing de Enigma. Es el libro donde fue basado la película, ¿no? Entonces, si lo quieren leer, adelante. Hay algunas referencias que ese libro nos trae de notaciones matemáticas, entonces también por ahí si de repente alguien que no tiene como noción de matemáticas y lo llega a leer, a lo mejor hay unos conceptos que no puede agarrar, pero pues bueno, es la base de todo lo que luego fue las máquinas de Turing, ¿no? Y los automatas, ¿no? Entonces también por ahí lo pueden llegar a checar. Y también pueden checar en internet, digo, hay bastantes artículos que hablan de la tecnología desarrollada durante las guerras y epidemias. Léanlos, están muy interesantes y sirve que si tenemos un dato mal, Rubén y yo, nos lo dejan en los comentarios y de los errores se aprenden y con referencia lo ponen. Referencia. Entonces, vamos a aprender seguramente de ellos y ya no se nos va a olvidar. Normalmente así sucede. Pues bueno, ha sido muy placentero hablar del pasado, el presente y el futuro de la tecnología, de las guerras y epidemias como catalizadores de ciencia y tecnología. Pero como quiera, no se olviden de escuchar el capítulo de la semana pasada que fue, siempre se me olvida el nombre, Emprendiendo con ciencia de datos. Sí, emprender con ciencia de datos. También es todo muy chido, ¿no? Si quieres emprender, si tienes la idea de hacer algo con ciencia de datos, este capítulo pues es para ti. Y por supuesto, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, Datalab MX en todos los espacios. YouTube, Facebook, Twitter, Meetup, LinkedIn e Instagram. Por primera vez en la historia creo que los dejo todos. Muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima. Nos seguimos escuchando. Adiós.